Miren los ajustadores para eso. Hay una cámara por ahí, pero diga que se juega por nosotros. No cada cámara, nada. Deja ver una arriba de cada montículo. La de aquí atrás y otra por ahí atrás. Y otra por allá por donde. Una vez en la ocasión un grupo entero se escapó. El profesor lo estaban transmitiendo en video. El profesor lo vio y lo vino a esperar. Y otra por allá. 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 ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir!